Hace diez años que estábamos atravesando una crisis financiera y económica también muy importante, con mayorías de la derecha en Castilla y León, en España y en Europa, la salida fue muy diferente. De aquellos polvos vienen también muchos de los lodos que hoy estamos sufriendo en la política de Castilla y León. Y cuando hablamos de Europa y cuando reivindicábamos entonces que otra Europa era posible, queremos decir con orgullo que gracias al trabajo de Iraschi y de los socialistas europeos se ha demostrado, se está demostrando en esta crisis que efectivamente otra Europa ha sido posible. Una Europa que nos ha ayudado con el proceso de vacunación, una Europa que la salida económica ha luchado junto con el gobierno de España y Pedro Sánchez para no dejar a nadie por el camino, una Europa que ha puesto en marcha un fondo para la reconstrucción que va a beneficiar y mucho a Castilla y León. Frente a aquella otra salida de la crisis de los recortes con Mariano Rajoy y los hombres de negro, de los miles de millones de euros regalados a los bancos o de los recortes en servicios públicos esenciales como la sanidad. La gestión de la crisis que ha sido tan diferente a la pasada, cuando hemos decidido apostar por las inversiones y apostar por el apoyo a quienes más lo necesitan. Aquí no nos estamos jugando solo si salimos o no de la crisis sanitaria, nos estamos jugando también el futuro de la Unión Europea.